Es otro día, tra historia, otra melodía Aprendí de lo sencillo, del brillo, de la monotonía El rap en mi como si fuera una canción nueva Estoy flotando, volando, esperando a que me llueva No llevo armas, mi palabra, mi filo, you feel me No hay dinero, me respalda mi estilo, you feel me ¿Quieres que me calle? No va a pasar, the big kids don't play I hear it now Mira la verdad, siempre será más aburrida Mentira en estampida, llevo una estampita que me cuida Si me tira no me pida, ciego en esta pita Sin movida, ya ni siquiera me importa si rima Modo no molestar, matamos el sentir Todo se trata de correr, métele más a vos Busco los puros, pero claro, no me alimento de luz Estoy gritándole a un muro como si fuera un altavoz Por diversión estoy cambiando donde vivo yo, ese es mi alivio Hoy te lo aliño con los problemas que elidio Pa' hacer tu mal, me animo, pa' acentuar que ya no soy un niño Pa' asegurar mi sitio Tengo que aprender de los errores que cometo, perro Tú pa' aprender si me falta el respeto, perro Mis armas son el corazón y el alfabeto, perro Voy a morir porque molesto como el intelecto Todos son números, yo Juro que no, no quiero mi nombre en luces de neón Quiero buscar una solución y sé que no la encuentro en el sillón Piénsalo, nosotros somos quien lo complicamos Nos prefieren separados, al gobierno le gusta verte drogado Todos los pobres de mi lado ya estamos cansados De ser invisibles y marginados ¿Cuál es el pecado? Lo que tenemos, lo damos Hay cosas que no pronunciamos Hay códigos y cosas que se deben respetar No llames a esa puerta Quieren que elijan tres saltaros la cuerda Mierda y que me lleve la marea Te letréa mi nombre en los ojos de la noche Te tomaría en serio si tomaras un minuto En pensar que estás diciendo Mi rollo no es a vida, dólares El ruido de avenida sola No te pierdas en la oscuridad De la maldad solo sale maldad Salgo de la ciudad para volver Y mi amor es florecente Joder conmigo es querer joderse Deja que converse, converso con Dios y viceversa Mírame esfuerzo y no entiendo dónde sale esta fuerza Quizás son ángeles o demonios sobre mis hombros Susurrando que lo escriba Quizás haya muerto Y estoy soñando con esta vida como no pita Quita Voy con un verso y una perla y una pluma y una flor Como Margarita Mi sueño a la mitad no dinamita Lo que soy ni lo que sé ni lo que puede ser Hoy, mañana ya veremos Soy el fuego Con el agua al cuello lo grito a los cuatro vientos La tierra me pertenece como a ti el quinto elemento Pero desprogramar cerebro Sé propagar el rap bro Como lo siento yo No encontrarás dos Encontro nazos con Dios en mi habitación Son Siéntelo, no como va No te das cuenta y pasa Siéntelo, no como va Si quieres dejarlo en mi casa Siéntelo, siéntelo Con el agua alayo, no como va Lo que te das cuenta en mi habitación Siéntelo, no como va Siéntelo, no como va